La tecnología definitivamente es el elemento más transformador para que haya crecimiento económico, equidad, justicia, empleo. Nos anunciamos una inversión de 30 mil millones de parte del gobierno del cambio, del Ministerio de las TIC, para convertir a MomPost inteligente. 25 mil millones en lo que serán 4.356 puntos de fibra óptica, 12 comunidades de conectividad, 14 zonas Wi-Fi, 20 puntos de vigilancia con cámaras con inteligencia artificial, 6 puntos Smart que incluyen pantalla interactiva, parasol, cámara de vigilancia y banca con conectores. 4 sensores medioambientales, un dross de vigilancia, un centro de monitoreo en la alcaldía, una plataforma y control de análisis de datos, una aplicación móvil inteligente, 5 kilómetros de carretera fortolumicente y programas públicos y murales interactivos por 25 mil millones y 5 mil en el Centro de Formación de Inteligencia Artificial. En el canal de YouTube del Tiempo encontrarán noticias de Colombia y el mundo, también series originales, documentales y reportes de nuestros corresponsales. Suscríbase y active la campanita. ¡Suscríbete al canal!